Vete, vete joder de casa y que te aguante tu madre Vete, vete y vete Blinded dorados, mo colorado, por todas las veces te fuiste a mi lado Blinded dorados, mo colorado, por todas las veces me sentí enterrado Blinded dorados, mo colorado, por todas las veces me sentí en tu mierda enterrado Опять fuck , estoy a corazón Blinded dorados, mo colorado. Creen que quererte fue demasiado Blinded dorados, mo colorado. Lado entamor publisherado Blinded dorados, mo colorado, rebaño en cuerpo individualizado Blinded dorados, mo colorado, te veo por la escalera, te veo por todos lados Blinded dorados, mo colorado, debajo de tus piernas me siento contaminado Blinded dorados, mo colorado, chuparte por dentro, meterte a helado Blinded dorados, mo colorado, que me digas que tu coño no es humano Blinded dorados, mo colorado, poner recto a este escarbado Blinded, blinded dorados, mo colorado, perderte aún siendo mi teclado Blind detorado, es mo colorado Sentir que me juzgas y yo en el estrado Blind detorado, es mo colorado Tú tan reglada y yo tan poco ajustado Blind detorado, stay corona